Las mafias siguen funcionando, las adjudicaciones públicas y la corrupción no ha disminuido. Es el diagnóstico pesimista del interventor municipal Fernando Urrutico Echea, uno de los mayores expertos en el tema y un auténtico azote de la corrupción. Esta mañana intervino la Junta General en relación a la ley de cuentas abiertas que propone Podemos. A un diputado de ese grupo le indicó por donde suele empezar la corrupción. El procedimiento es bastante complejo, pero desde luego normalmente siempre empieza por un regalo. Fernando Urrutico Echea lleva 30 años combatiendo la corrupción desde su puesto de interventor municipal, lo que le enfrentó a alcaldes, partidos y funcionarios en ayuntamientos como el de Castrudiales o el de Orihuela, donde ahora trabaja. Esa lucha contra esa lacra social le ha dado gran protagonismo público en los medios y una gran credibilidad, lo que hace preocupante su opinión sobre la corrupción en la actualidad. Las mafias siguen funcionando a nivel local y siguen saqueando, no hay más que ver los contratos. No es un problema de opiniones, es ver los contratos del agua, los contratos de basura, de jardinería en cualquier ayuntamiento. Esta es la situación día a día y las actuaciones mafiosas. En su intervención esta mañana en la Junta General Urrutico Echea se mostró favorable a la ley de cuentas abiertas presentada por Podemos, por la que cualquier ciudadano podría acceder a las de las administraciones. Pon especial énfasis en que se conozcan todas las facturas y en acabar con el silencio administrativo, que sigue siendo norma aunque es ilegal. Y se escandaliza del blindaje de los alcaldes, que hasta tienen la potestad de ser los primeros en juzgar los casos de corrupción que les afectan. Todavía hoy, en el año 2016, sigue siendo la norma mayoritaria en la mayor parte de instituciones públicas. El silencio administrativo, vuelva usted mañana, se ha sustituido por el recurre a usted. No es posible que esa autoridad máxima de la alcaldía sea competente para incoar el expediente sancionador por falta de información. No hay experiencias previas de nadie que salga de la haraquir y asimismo en las instituciones públicas españolas. Urrutico Echea piensa que tampoco la ciudadanía está libre de corrupción, como demuestra que solo el 3% de los españoles declare ganar más de 60.000 euros. Las claves para combatirla, en su opinión, son endurecer las sanciones y lograr la independencia de los funcionarios, un reto aún en España. Propone que se hagan públicas las declaraciones de renta de todos los ciudadanos y las percepciones de los empleados públicos. La primera oposición que tengo no es precisamente la de la alcaldía ni el equipo del gobierno, son de los sindicatos del ayuntamiento. Y así le puedo contar anécdotas desde la policía municipal y cada una de las sectas clanes que hay dentro del ayuntamiento de Orihuela, que a nadie interesa, precisamente a nadie interesa la senda de la legalidad, por lo que han sido tras 26 años del Partido Popular en el ayuntamiento de Orihuela, que es la cabecera de Brugal. El interventor de Orihuela fue uno de los 17 expertos que intervino sobre la ley de cuentas abiertas, ante la que mostraron reticencias el PP y el PSOE. ¡Gracias! ¡Gracias!